Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 20 de Pokémon Verde en Japonés. Después del día de ayer, de un duro entrenamiento, ya tenemos a mis 6 Pokémon en level 40. Ya tenemos aquí a Bulpix de nivel 40. Pikachu de nivel 40. Cadabra de nivel 40. Pidgeot, que subió también a nivel 40. Binazor de nivel 40. Y bueno, el último pero no el menos importante, Yara Dose de nivel 40. Ya todos están en nivel 40 nivelados. Y lo que voy a hacer ahora es evolucionar a los Pokémon que faltan. Tanto Pikachu, Bulpix y Cadabra. Para ya poder tener a todo el equipo completo evolucionado. Y poder empezar la aventura en Ciudad Zafrán y todos los enfrentamientos que me van a tocar hacer. Así que vamos a salir de este lugar que me ha ayudado bastante. Para poder entrenar. E ir a comprar las piedras respectivas para poder evolucionar a todo este equipo Pokémon. Ya estamos saliendo de este último lugar. Listo, ya llegamos a la salida de la Torre del Terror. La Torre de la Banda. Así que vamos a ir a hacer vuelo. Para poder comprar las piedras respectivas. Y poder evolucionar en este capítulo 20. A mi tan ansiado Pikachu y Bulpix. Así que vamos a ir a la tienda. Vamos a ir rápido. Si bien es cierto no había investigado todo sobre la tienda. Porque la primera vez simplemente entré para comprar objetos. Claro que con todos ellos sí hablé. A partir de esta zona no he hablado. Acá creo que te venden... Creo que este es un sorteo. Pero no me acuerdo de qué era. Acá hay más compradores. Acá hay dos chicos jugando a la Nintendo. Creo que están haciendo un intercambio. Pero bueno. Valió la pena haber entrenado a mis Pokémon hasta ese nivel. Porque si los hubiera evolucionado antes. No hubieran podido aprender algunos ataques. No estoy seguro si es que seguirán aprendiendo más ataques. Si los dejo como Pikachu y Bulpix. Pero por ejemplo si yo evolucionaba a Bulpix al nivel menos de 30. Bulpix no iba a aprender el ataque de lanzallamas. Y como Nytale no hubiera podido tener ese ataque. Y hubiera sido perjudicial. Pero bueno. Es aquí en este chico donde se compran las piedras. Así que le vamos a comprar. Si no me equivoco esta es una de las piedras. No sé si es la truena o la de fuego. Y esta también es o la de fuego o la de truena. Así que vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar con las evoluciones. Qué bueno que tenía espacio en mi mochila. Si no iba a ser difícil. Listo. Esta piedra es la piedra a fuego. Y vamos a hacer evolucionar a mi Bulpix. Así que vamos ahí. Bulpix se está evolucionando. Vamos Bulpix. Hoy día es tu gran día de evolución. Bulpix evolucionas. ¡Ah! Nytales. Ya tenemos a Nytales en el equipo. Un Pokémon de fuego evolucionado. Después de tanto tiempo de entrenamiento. Ya tenemos a la última evolución. Ahora vamos con esta piedra que es la trueno. Para poder evolucionar a mi Pikachu. Así que Pikachu después de mucho esfuerzo. Llegó el gran día. Ya está evolucionando también Pikachu. Vamos Pikachu. Evolucionas a Raichu. Perfecto. Ya tenemos a Raichu y a Nytales. Valió la pena el entrenamiento. Ambos de nivel 40. Como lo pueden ver ahí. De nivel 40. Ya todo un Nytales. Y acá un Raichu. Ahora sí. Ya tenemos dos Pokémon evolucionados. El único que faltaría evolucionar. Sería Cadabra. La Kazan. Pero este Pokémon evoluciona solo con intercambio. Así que lo que vamos a tener que hacer. Es ir a un centro Pokémon. Y hacer lo que es la transacción de Pokémon. Para eso voy a necesitar. Otro juego de Game Boy. Para poder intercambiar a mi Cadabra. Si no va a ser imposible. Acá venden proteínas creo. Y algunas otras cosas. Que no estoy seguro. De acá bueno. Este chico no te da nada relevante. Tenemos que ir al último piso también. Para agarrar las aguas. O la limonada. Para poderle dar a los de seguridad. Que están patrullando en lo de Ciudad Azafrán. Así que vamos a comprar un agua. Para darle a los cuidadores. Así que de paso también valió la pena. Haber hecho este recorrido. Esto no sé qué es. Así que como no sé qué. Lo voy a dejar ahí. Aunque me ha dado algo. Una MT-13 creo. Mira sin saberlo me ha dado algo. Así que bueno. Ya está hecho pues. Así que voy a bajar rápido de este lugar. Voy a usar el ascensor. Vamos al piso 1. Y ya. Ya está. Y bueno chicos. Ahora lo voy a dejar aquí en el centro Pokémon. Para poder hacer la evolución de Cadabra. Voy a necesitar conectarme con otro juego. Para hacer el intercambio. Y transmitir en este capítulo 20. La evolución de Cadabra. Así que. Vamos a hacer esto. En este lugar. En este centro Pokémon. Porque de paso también la tengo que grabar. Para que no se pierdan los datos. Y así que vamos a empezar con el intercambio de Cadabra. Para que evolucionen a la Kazango. Así que ahí vamos. Y bueno chicos. Ya estamos aquí. En el centro Pokémon. En el momento donde vamos a hacer el intercambio. Al lado izquierdo. Es mi juego. Y el otro lado. Es el juego de un amigo. He. He modificado algunas cosas. Para que pueda hacer esta transacción. Más que todo. Para hacer el evento de la evolución de mi Cadabra. Porque la única forma de evolucionarlo. Es intercambiarlo. Y he tenido que usar una partida de un amigo. Para poder intercambiar a este Cadabra. Así que vamos a hacer este paso. En este momento. Vamos a entrar al centro de intercambio Pokémon. Así que Cadabra llegó tu día de evolucionar. Así que vamos allá. Vamos a hacer el intercambio. En este momento. Para que mi Cadabra pueda evolucionar a la Kazan. Yo me imagino como ponían esos retos. Cuando usabas tú la Game Boy. Y tenías que usar sí o sí. Y a un amigo que te ayude a poder hacer el intercambio de tus Pokémon. Para que puedan evolucionar. Era todo un reto. Pero bueno. Ahí está el intercambio. Estoy intercambiando este Eevee. De este entrenador. De esta partida que me ha pasado un amigo. Y el otro lado. Estoy mandando mi Cadabra. Para que automáticamente evolucione. Ahí está el Eevee. Ya recibimos al Eevee. Que después lo voy a tener que devolver. Porque yo quiero a mi Cadabra evolucionado. Así que Cadabra. Ahí estás yendo. Disculpen si es que sale en blanco y negro. Pero bueno. Así es este. Este emulador. Bueno. Y ahí va. Cadabra. Perfecto. Cadabra. Ha llegado tu hora. En el momento preciso. Valió la pena tu entrenamiento. Hasta el level 40. Para que haya evoluciones. Y ahí estamos viendo la evolución de Cadabra. Cadabra está evolucionando. A la Kazan. Ahora si tenemos a. El Pokémon definitivo. Tipo Psíquico. Ya tenemos a la Kazan. Ahora lo único que vamos a hacer. Es que nos lo devuelva. Así que vamos a devolver a Libby. Que me lo acabo de pasar. Y él me va a devolver a mi a la Kazan. Para que. Siga con mi partida. Así que aquí no pasó nada. Gracias por el favor amigo. Ahora devuelvenos a nuestro Pokémon. Un a la Kazan de level 40. Ya va a ser un Pokémon bien fuerte. Para enfrentarnos contra todos los entrenadores que se nos vienen. Eso que a la Kazan creo que todavía. No ha aprendido Psíquico. No. Si. La verdad me he olvidado. Así que de ahí me voy a fijar. Porque tengo Psicorrayo. Y tengo. Confusión. Pero bueno. Eso lo vamos a ver. En un momento. Vamos a terminar con el intercambio. Ya nos acaban de pasar a la Kazan. Y yo estoy devolviendo a Libby. Así que bueno. Muchas gracias. Por el favor. Muchas gracias por el favor. Y ahora sí. Ya tenemos a todo el equipo Pokémon completo evolucionado. Me parece perfecto. Ahora salimos de aquí. Y bueno. Ya para salir de este intercambio voy a tener que reiniciar. Así que bueno. Ya hice lo más importante. Que es tener a Cadabra evolucionado a la Kazan. Aquí lo podemos ver en este lado. Nivel 40. Y ahora sí. Ya estamos completamente preparados para la aventura. Así que vamos a volver. Saliendo de este centro de intercambio. Para ir de frente a Ciudad Safran. Así que. A continuación vamos con esa. Con esa escena que vamos a hacer ahorita. Así que no se vayan chicos. Bueno chicos. Ya hemos vuelto. Ahora sí. Ya estamos todos listos y preparados. Acá podemos ver a la Kazan. Nivel 40. Así que ahora sí. Ya tenemos a todos nuestros Pokémon evolucionados por completo. A la Kazan. Yaradous. Binazor. Pijot. Naitels. Y Raichu. Me parece excelente. Así que los voy a ordenar según el orden de cómo los he capturado. Como está en el lado izquierdo de la pantalla. Para ya poder empezar la aventura. Así que con todo esto chicos. Ya hemos logrado. Lo más importante. Ahora sí nos vamos a dirigir a Ciudad Safran. Y vamos a empezar a pasar un poco. De toda la aventura. Que tenemos por delante. Ahí está el de seguridad que no nos deja pasar. Oye necesito que me des agüita. ¿Qué? ¿No nos quieres dejar pasar? Uy. ¿Qué pasó? No habíamos comprado el agüita. A ver. Vamos a tener que volver. Creo que era limonada. Una de los dos. Yo creo que compré agua nomás. Bueno pues compraré lo que quiere. Pues no. Vamos a comprar uno de cada uno. Un agua de cada uno para ver qué es lo que realmente quería. A ver. Vamos a comprar una de estas. A ver. Ya. Ya lo compré. Ahora voy a comprar esta. No tengo espacio. Es el problema de los objetos. Que ahora no tengo espacio. No sé qué voy a hacer. Todas estas MT las voy a tener que dejar. Al final quería que el video no se haga tan largo. Y al final se va a hacer un poco más largo. Porque no he dejado los objetos que tenía que dejar. Ay. Pero ni modo chicos. Lo haré lo más rápido posible. Para que no se haga tan largo el video. Hay que varias cosas que no me van a servir. Así que creo que ya dejé todo lo necesario. Ahora sí voy a ir a comprar una vez más las aguas. O la limonada. O lo que me pida este. Este de seguridad. Que es un abusivo. Porque. Creo que lo estoy dando. Una de las cosas que quiere. Y me está cobrando más. A ver. Ese también. Ya listo. Ya tenemos uno de cada uno. Me imagino. Así que. Ya no nos tiene que pedir. Nada más. Así que. Guardia. Ahora sí. Déjanos pasar a Ciudad Azafrán. Por favor. Vamos a ver. Creo que ahora sí tienes el agua. Ah sí. Ahora sí. Ya lo aceptó. Creo que él quería limonada. El payaso. Muchas gracias. Ya puedes pasar a Ciudad Azafrán. Así que. Es todo tuyo. Ya era hora. Ya. Ya era hora. Porque no quería que la hagas tan largo. Y bueno chicos. Ya estamos aquí. Por fin. En Ciudad Azafrán. La ciudad de los Pokémon psíquicos. Vamos a ver. Que hay aquí. El centro Pokémon. Acá hay otro chico descansando. En todos los centros Pokémon. Hay un chico relajándose. Vamos a recuperar. Vamos a hablar con este tío mafioso. A ver que nos dice. Pero bueno. No hay nada más relevante. Vamos a investigar un poquito de esta ciudad. Oh mira. Un azotador Rocket. Ya están acá. Los miembros del Team Rocket. Haciendo de la suya. Si uno no dice nada. No hace nada. Creo que necesitan a un salvador. Acá este personaje te da la MT-29. Que si no me equivoco es psíquico. Así que si mi Alakazam no tiene psíquico. Todavía no va a prender. Le voy a enseñar con el ataque que me acaban de dar. Acá es donde tenemos que ir. Esta es la siguiente ruta. Pero voy a ver que otras cosas más hay por aquí. Lo único que vamos a encontrar acá. Lo más probable son azotadores Rocket. Que han venido a invadir toda esta zona. No te dejan pasar a ninguna casa. Porque todos ellos están resguardando el lugar. Están que hacen un atentado masivo acá también. ¿Ves? Ah, quiero entrar a la casa. Se pasan, oye. Acá hay otro azotador Rocket. Que están haciendo de las suyas. Y acá en el gimnasio también. No te dejan entrar. Ay, me parece un abuso. Este lugar ha sido tomado completamente por el Team Rocket. Ha sido un atentado completo de estos ladrones. Pero bueno, al menos la tienda está abierta. Vamos a ver si nos dan algo relevante. Pero creo que nada. Así que también voy a salir de aquí. Y bueno, creo que ya me estoy dando vueltas, ¿no? Sí. Antes de entrar al edificio. Al edificio del presidente. Vamos a entrar a este gimnasio que es de Pokémon tipo lucha. Y acá te dan por ganarles a todos un Hitmonlee o un Hitmonchan. Así que vamos a enfrentarnos contra todos estos entrenadores. Para darles una paliza. Ajá. Vamos a enfrentarnos a este Karateka. Que tiene un matchup. De level 31. Contravinasor ya de level 40. Todo muy fuerte. Vamos a empezar a poner en práctica mis Pokémon de level 40. Así que vamos a ver si le ganamos de una. Le ganamos de una, en efecto. Ya mis Pokémon ahora son muy poderosos. Vinasor le ha ganado de una a este macho. Vamos a ver su siguiente Pokémon. Un Monkey. Vamos a hacerle también hojas navaja. A ver cuánto le bajamos. Vamos a ver. También de una le ganamos. Le hemos hecho también crítico parece. Porque no es que le haga súper efectivo. Pero me parece que ha sido crítico. Uy, un Primit. Un Primit de level 31. Vamos a ver si él lo resiste o... O él también cae de un solo golpe. Porque por nivel podemos ganar. Perfecto. También le ganamos de un solo ataque. Pero creo que también le ha hecho crítico. Así que le hemos ganado a este primer Karateka. No ha podido con nosotros. Vamos contra el segundo Karateka. El de arriba es el Maestro. Y todos estos cuatro son los aprendices. Pero igual vamos a darle una paliza. Vamos contra esta segunda batalla. Nos manda un matchup de level 32. Un nivel más alto que el de los demás. Pero nosotros vamos a seguir con Hojas Navaja. Para ganarle de un solo ataque. No sé si elegir a Hitmonlee o a Hitmonchan. Creo que voy a elegir a Hitmonlee. Porque más me gusta Hitmonlee que Hitmonchan. Así que sí, creo que elegiré a Hitmonlee. Un matchup. Vamos a ver si le ganamos también de un solo golpe. O tiene más defensa que el Primit. No, también igual le ganamos. No, no hay Pokémon que se resista. Perfecto, Binazor. Le hemos ganado a este segundo aprendiz. Del Maestro Karateka. Vamos contra este tercero. Allá arriba están las Pokebolas. Que son los Pokémon. Que nos van a dar. Vamos contra este Karateka. Un solo Pokémon. Y nos manda un Primit. De level 36. Puede ser que este sí me resista el ataque. Pero vamos a ver. Uno nunca sabe. Tal vez le ganamos de una. Y yo asumo que no le iba a ganar. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Perfecto! Le ganamos de una. Creo que ya soy muy invencible. Y Binazor sube al nivel 41. Perfecto, Binazor. Has hecho una batalla impresionante. Vamos a dar la oportunidad a tus amigos. Voy a poner a Pijok. Ahora a empezar a pelear. Contra este cuarto entrenador. Porque también nosotros tenemos la ventaja de tipo. Así que... De tipo y de nivel lo más probable. Vamos a ver qué Pokémon tiene este Karateka. Un Machop. Un Machop, digo, un Mankey. De nivel 31. Vamos a hacerle ataque ala. Que debería ganarle de un solo golpe. Por ser tipo volador. Perfecto, le ganó de un solo ataque. Era lo más probable por el nivel. Vamos a ver el segundo Pokémon. Otro Monkey. A mí me parece que su último Pokémon va a ser Primit. Porque tiene dos Monkeys. Al menos que tenga tres Monkeys. Pero no tendría mucha competencia a este personaje. Vamos a ver. Un Primit. Era lo más probable. Vamos a ver si también le gano de un ataque ala. O lo resiste. Oh, lo ha resistido. Pensé que no lo iba a resistir por el nivel. Ahora nos hace arañazo. O ataque es furia. Creo que es ese, ¿no? Sí, porque ya nos está haciendo como cuatro. Como cuatro nos ha hecho. Vamos a hacerle ataque rápido. Y esta batalla la hemos ganado. Listo, chicos. Ya le hemos ganado a los cuatro aprendices. Oye, oye. Ahora que veo bien. Este Karateka no tiene la bolita negra en su ojo. Parece que tuviera solamente sus ojos blancos. Mira, parece poseído este Karateka. Pero bueno. Las cosas que pasan. Ahora sí. Ya hemos llegado contra ti, maestro. Queremos ganarte. Para que nos des a uno de los Pokémon que están ahí. Vamos contra el último maestro que también no tiene ojos. Los tiene blancos. Parece poseído. Y nos va a mandar a un Hitmonlee. Un Hitmonlee de level 37. Es un gran nivel. Esta vez le voy a hacer vuelo. Para poder ganarle de un solo ataque. Un ataque de vuelo. Vamos a ver. Sí, en efecto. Le ganamos de una. Aparte de la ventaja de nivel. Nos da buena experiencia. Ahora que nos mandó a Hitmonlee. Hitmonlee ahora nos manda a Hitmonchan. Sí, yo creo que me quedo con Hitmonlee. Creo que ya lo tengo decidido. Así que amigo. Te hemos ganado. No hay nadie quien se nos pueda oponer. Perfecto. Le ganamos a este Karateka. Ahora sí. Tienes la decisión de elegir a uno de mis Pokémon. Así que cual quieres. Hitmonlee justo. Quiero que se vean los dos. Es el Hitmonlee y este es el Hitmonchan. Ya, pero yo quiero a Hitmonlee. Así que. Maestro del dojo. Dame a Hitmonlee. Perfecto. ¿Quieres ponerle un nombre? No. Se va a la caja uno. Ya, perfecto. Y bueno. Ya le hemos ganado a todos estos entrenadores. Y ahora para entrar al gimnasio de Sabrina. Tenemos que ganar a todos los Team Rocket. Del edificio del presidente. Así que voy a recuperar a mis Pokémon. Y la voy a dejar ahí en el edificio. Del Sleep S.A. Creo que se llama, ¿no? El edificio. Como está en japonés. No, no, no se divisa. Pero creo que se llama así. Sleep S.A. Algo así. Pero bueno chicos. La voy a dejar grabado aquí. Ya que hemos hecho las evoluciones de Pikachu y Bulpix. Y también la de Cadabra. Ahora Raichu, Knighters y Alakazan. Y hemos avanzado un poco en esta ciudad. Voy a dejarla aquí. Y bueno. Nada más chicos. Espero que les haya gustado este episodio 20. De Pokémon Verde en japonés. Si ese ha sido el caso. No olviden darle un like. Apoyen siempre al canal. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal. Para que nunca se pierdan. Ninguna de las novedades. De estos capítulos. Que estaré subiendo. Que estoy subiendo. Y que seguiré subiendo. Todos los días. Así que gracias por ver el capítulo 20. Y nos vemos mañana. En el capítulo 21 de esta gran serie. Así que chao amigos. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense.